Saludos, bienvenidos, buenas noches, bienvenidos a Onda Deportiva. Comenzamos como siempre aquí nuestro programa resumen del fin de semana deportivo que nos deja muy buenas noticias, nos deja la victoria del Algeciras Club de Fútbol en el tercer partido de pretemporada, nos deja también grandes resultados, un total de ocho medallas para Laura Ayus, la nadadora algecireña del club natación Mairena, en este caso, conseguidos en el Campeonato de Andalucía también el récord personal para Hinoa Pinedo en el Campeonato de España, aunque no ha conseguido medalla, pero sí una séptima posición muy meritoria. Pero lo primero va a ser saludar a nuestro invitado de hoy, al presidente del Algeciras Club de Fútbol, Ricardo Alfonso Álvarez, que nos va a hablar de la actualidad del Algeciras, sobre todo en lo institucional, aunque evidentemente también hablaremos de cómo va el equipo, cómo va la campaña de socios, qué sensaciones tenemos después de prácticamente cumplido el Ecuador de esta pretemporada ya muy cerquita, todavía algunas semanas, pero muy cerquita ya de comenzar lo bueno de comenzar lo que va a ser el Campeonato Liguero en el Grupo Décimo de la Tercera División. Ricardo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas, presidente. Buenas noches, David. Bueno, lo primero, ¿qué tal las sensaciones? Estamos felices por lo que estamos viendo hasta el momento, y hablo de lo deportivo en estos tres partidos de pretemporada, una derrota con el Málaga, que es evidente ante un equipo de la Liga BBVA, también dos victorias posteriores con equipos de nuestro nivel, al menos de Tercera División, yo creo que el resultado hasta el momento, y así lo transmite también Guti, bueno. Sí, sí, las sensaciones son muy ilusionantes, a pesar de nuestras trabas que bien conoce las económicas, evidentemente, y que nos hace tener que ajustar un corse a la realidad de la situación, pero el grupo humano que se ha formado es muy bueno, tiene además mucha ilusión, está con ganas de trabajar, y en estos primeros contactos tuve la oportunidad de verlo en Laurín, no he podido verlo aquí con el San Pedro, pero me han transmitido los compañeros que la ilusión que hay, el trabajo de esa plantilla que está todavía enlazada con el B, y todo ello hace crear ilusiones, es importante porque ya hay un ambiente que es el que no había, ese es el ambiente que queremos, que haya un ambiente que la plantilla transmita a la afición, porque la afición necesita que tire un poco del carro para hacer esa gestión que queremos. La verdad es que equipos prácticamente nuevos, tan solo como bien saben se mantiene a Iván, se mantiene a Adrián Maíquez, regresan algunos, como es el caso de Ayala, como es el caso de Jesús Romero, pero hay muchas caras nuevas, algunas ya conocidas porque proceden del filial, y precisamente de eso le quería hablar, presidente, bueno, pues son chavales que están dando la cara, que están siendo quizás la gran sensación de esta pretemporada, un valor seguro de las Algeciras, que hay que cuidar, y para ello, Guti, evidentemente que los conoce a la perfección, pues puede ser el mejor, ¿no? Esa era la idea, o sea, la idea está fomentada básicamente sobre esa situación que tú expones, porque es una cosa muy importante, debido a la situación, vuelvo a ser reiterativo, pues tenemos que hacer una plantilla donde, en su mayoría, porque claro, milagro no podemos hacer, irrumpir en la categoría y querer que todo sea para nosotros, evidentemente, ya hay club titularizado y ya en las categorías respectivas, y tiene sus propios jugadores, no eres nadie para, por muy base que sea de la zona, a poder competir en ese aspecto, ¿no? Entonces, la mayoría, y está cimentado sobre ello, por eso, al mismo tiempo que estamos consolidando la plantilla nueva, como tú bien decías, estamos potenciando el B, los escalafones inferiores, tanto juvenil como el B, para que en cualquier momento salten al primer equipo, o sea, no sea algo ahí aislado. ¿Qué ocurre? Que al no haber para completar esa plantilla, en realidad, lo hemos ido añadiendole todas esas oportunidades que, de acuerdo a nuestra situación, vienen a usar, y tengo que desde aquí, que alabar el magnífico trabajo que está haciendo el staff técnico, causado por Rafa Almeyado, porque además está consiguiendo unos jugadores que, bueno, en el momento, bien por su veteranía, o bien por su experiencia en la categoría, y por sus cualidades técnicas, está consiguiendo acoplar esa juventud, y a ver si tenemos suerte, porque en principio, los partidos que hasta ahora mismo, tú bien decías resultados, a mí el resultado me puede ser hasta un poco indirecto, en estos momentos de pretemporada, pero sí ilusiona él como el ambiente, la disposición en el campo, esas ganas, o sea, lo que puede llevarte a través de un trabajo a una realidad, y esa es la que de verdad queremos nosotros que así sea. Plantilla, como decíamos, prácticamente nueva, en un grupo que va a participar en el Algeciras Club de Fútbol, donde, por suerte, vamos a decirlo, no va a estar el Sanluqueño, no va a estar el San Fernando, eso sí regresa un Betisbeck que promete estar ahí arriba, va a ser competido, no significa que vaya a ser fácil, en principio, el objetivo, yo creo que es una de las grandes preguntas que tiene la afición, saber si el Algeciras aspira a estar entre los cuatro primeros puestos, yo creo que por entidad, por club, por historia, lo de ser campeón, evidentemente, lo dirá el partido a partido, pero el por lo menos tratar de meterse ahí, meterse en la promoción de ascenso, es uno de los objetivos que no se puede evitar. Pues nada, David, la realidad, la realidad que tenemos es, en principio, condicionada siempre por las circunstancias, hay que no engañar nunca a la afición, la realidad es el potencial que tenemos, y a través de ello, pero claro, todo esto sin renunciar a nada, David, está clarísimo, a nada, es más, nuestro trabajo está encaminado a un primer, una primera etapa, a una primera parte, hasta diciembre, para saber realmente dónde estamos, qué hacemos, porque la realidad inicial es que, siempre lo he dicho, hay que salvar un escalón muy grande inicial, que es el que heredamos, y a partir de ahí, será una continuidad, y sería fácil, porque, por ejemplo, si este año, con un final feliz, o un final, por lo menos, de haber cumplido, ya tenemos una plantilla, el recomponerla, y hacerla asequible, para ya fines objetivos, es mucho más fácil, ahora mismo, es compleja, pero esto no quiere decir, que renuncimos a algo, a nada, a nada, o sea, la idea es, a pesar de los condicionantes, a por todas. Yo se lo digo, porque evidentemente, bueno, ya sabe, la afición de la Algeciras, la paciencia, la justa, en tercera división, yo entiendo que, claro, la economía manda, además es un equipo nuevo, se tiene que acoplar, con un entrenador nuevo, porque es un entrenador nuevo, aunque la pasada temporada, terminara, como primer entrenador, del Algeciras Club de Fútbol, el engranaje, es completamente nuevo, todo eso lleva un peligro, lleva una ilusión, pero, el aficionado, dice, pues nada, David, es que es una situación puntual, del momento en que vivimos, la realidad, y yo le he podido palpar, he estado esta semana, con todos los clubes de tercera, en Madrid, y he podido palpar, que como tú dices, el Algeciras, por nombre, y por todo ello, es algo más que tercera división, pero la realidad, es que estamos en tercera división, y además estamos en tercera división, por una situación, dada, puntual, y es la que hay que superar, que la afición, lo que hay que hacer, es no engañarla, es saber lo que es la realidad, y es que eso además, es ahora mismo, nuestro argumento, para que realmente, nos apoyen, en esa, digamos, afiliarse a abonados, a socios, para, precisamente, que una vez que tengamos medio, exigirnos, aunque aquí no hace falta, que nos exigamos, ya nos hemos puesto metas, lo que no se pueden hacer, es metas de triunfalismo, y sería, volver, a equivocar a la afición, y volverla a desilusionar, no, aquí es, que se mentalice, que la situación es la que es, pero claro, nosotros, desde el primer día, vamos a salir, como una espoleta, evidentemente, o sea, que eso que se, la afición se queda tranquila, que, ¿por qué? Porque mira, no es igual, cuando llega David Guti, a, al final de la temporada pasada, ahora, que en la pretemporada, está cogiendo a todos los elementos, lo hace suyo, hace un grupo humano, hace un grupo de cohesión, hace un grupo de, de valores, entre ellos mismos, entonces, todos están por el par, pero todos, todos, yo ya lo he podido por el par, y el ambiente que tienen todos, eso es digno, eso, eso sí lleva a uno, que eso es, la máquina de un tren que tira de ella, y entonces, por eso, digo, sin, prometerle nada a la afición, pero que seguro, que, ya hablaremos, de abrir para arriba, cerca de mayo, que es cuando tenemos que, digamos, hacer cuenta. aunque como dicen, agua pasada, no mueve, no mueve molino, evidentemente, se arrepiente de algo, de lo que ha, de lo que ha hecho, en la pasada temporada, como gestor, porque todavía, en la mayoría del tiempo, no era presidente de la Universidad Club de Fútbol, o de algo que se haya hecho, en este breve espacio de tiempo, por ejemplo, por ponerle, un ejemplo, la marcha de Mere, dice, bueno, a lo mejor, si lo hubiera aguantado, no hubiera ocurrido, o a lo mejor, sin querer, evidentemente, culpar a nadie de nada, pero bueno, uno en el foro interno, y ahora que no nos escucha casi nadie, ¿se arrepiente de algo? No, David, no tengo que decirte, no me arrepiento de nada, porque hasta el momento, en que vivimos, nadie ha llegado a demostrarme, que hay algún error, de una acción, porque nosotros, las acciones, que tuvimos que determinar, fueron como consecuencia, de que no andaba, es que no andaba, a mí me gustaría, poder hablar con Mere, que él mismo reconociera, ese análisis de final de temporada, lo que ocurre, que claro, yo esperaba, una respuesta del vestuario, que no la tuve, tengo que decirle, que no la tuve, o sea, que yo, lo primero que hicimos, que fue, tranquilizarle, en sus situaciones, personales y económicas, que se le tranquilizó, y de ahí, esperaba una respuesta, lo que pasa, que la respuesta no vino, entonces, no vale, que algunos argumenten, que si Guti, el vestuario, no, no, Mere lo entendió, cuando lo hablamos, se portó magníficamente, en su conclusión final, pero hasta ahora mismo, lo que hemos hecho, en ningún momento, puedo arrepentir mi decisión, porque además, mira hacia atrás, y dice, no tenía más remedio, era de esa manera, no había más, y ahora construir, ya digo, el equipo de trabajo, de la gestora, que es el mismo que está en la directiva, sigue trabajando, excelentemente, excelentemente, yo lo digo varias veces, que cualquiera de ellos, podía ser el presidente, porque no tiene una capacidad, de trabajo, que le está viendo, y estos frutos, tienen que salir, o sea, que ahora de momento, nosotros no venimos a vender, nuestro trabajo, que además, es de una manera dificultosa, enorme, porque tenemos la dificultad, de lo principal, pero a pesar de ello, te digo, el staff técnico, ha quedado a hacer una plantilla, que yo me he quedado maravillado, y que cose, que soy el que hace de malo, porque todos ellos, a veces me proponen, futbolistas de otro tipo, de cotización, y yo tengo que utilizar, el freno de manos constantes, para decirle que es la realidad, y la realidad es la que es, y es que, es la única manera, que nos llevaría, a no equivocarnos, a no volver a vivir, capítulos pasados, eso es, a veces, por lo menos, en esta legislatura, somos capaces, de evitar, aquel equipo ascensor, de barrio arriba, que es el que, traumatiza la afición, y el que hace que la afición, se sienta desezurrada, y casi engañada. Bueno, pues pasamos ese capítulo, de la historia, y una breve pincelada, también por lo ocurrido, el año pasado, pero tenemos que hablar, de presentes, hay que hablar de, de abonados, creo que son ya 500, Ricardo, o algo más, alguno más, se van sumando, evidentemente, con la disputa, del trofeo Man Comunidad, con la disputa, del trofeo Virgen de la Palma, pues esperan, que haya, todavía un mayor número, de abonados, o socios, que se sigan sumando al proyecto, estamos sobre los previstos, los números previstos, aunque en principio, parece que son 1.500, y andamos a un tercio, o algo más de un tercio, pero bueno, sabiendo que todavía, llegan los más rezagados, que en Algeciras, ya sabemos que siempre es así, no sé si, si estamos sobre lo que preveía, la directiva. No, no, pues nada, David, es que vuelvo a decir, lo mismo que anteriormente, vamos a ver, nosotros, en la, a esta fecha, prácticamente, nunca, se ha tenido el número, de abonados, que ya tenemos, pero nosotros, con esa ambición, que te decíamos en la plantilla, que verán los resultados, es por lo que hemos tenido que acelerar, ante la dificultad, hemos tenido que acelerar, y solicitar de los abonados, que se, que se afilien, porque, si tienen claro, que van a hacer su abono, en la temporada, yo les he pedido, y sigo pidiendo, que lo hagan lo antes posible, para que si, de esa manera, aquel que necesitemos, o bien de los amigos, o bien del estado de ánimo, de los demás, o bien de animarlo, o bien, ya le iríamos visitando, y hacer lo que haga falta, para completar, tú he dicho 1.500, ese es un reto, además, bastante grande, pero igual que los resultados, si son 1.700, tampoco, me voy a, a rajar las vestiduras, o sea, que estamos abiertos, pero claro, un club se hace grande, si tiene una afición grande, y entonces, yo quiero transmitirle la afición, que hay que olvidarse, como tú ibas a decir hace un momentito, del pasado, vivir el presente, pero el presente hay que construirlo trabajando, ¿entiendes? Entonces, nosotros, por ejemplo, ya los mismos directivos, están paseándose por los comercios, haciendo directamente, una labor boca a boca, para hacer ya el comercio simpatizante, las empresas, más de 100 que llevamos visitadas, y todas son proyectos, pero claro, el proyecto no es a corto de hoy, porque lo primero que tenemos que hacer, es barrer muy bien, muy bien nuestra casa, entonces, es ilusinante, incluso hasta para la afición, y el ejemplo es que, todavía, casi se puede decir, sin nada, se ha construido lo que se ha construido. Además, llevamos muy poquito tiempo, con el spot, me imagino que lo habrán visto ya, en Onda Recija Televisión, también lo habrán visto, en las distintas redes sociales, en los distintos medios de comunicación, en los que se espera, sus frutos, claro. Es que incluso, como tú bien decías, y además agradezco a Andalucía Cira, ese apoyo que nos presta, poniendo constantemente el spot, porque además, se da cuenta, o hay que transmitir la decisión, cómo estamos utilizando, personas simpatizantes, con mucho prestigio, a nivel social, para que apoyen, y animen a Andalucía Cira, y estamos, te digo, trabajando con todos los medios, que hasta ahora mismo, yo digo, las gracias a todos en general, y en particular Andalucía Cira, por lo que digo, porque está constantemente, transmitiendo el mismo, esa respuesta se está viendo, porque, te digo, esas cifras de casi 500 y pico, que ya llevamos consolidando, eso ya está en definitivo, ahora ya que está la ilusión, de tenerle ya el carne físico, antes hemos estado, parcheando un poco, con unas solicitudes de ingresos, tenemos que decir, y aprovecho ya, en este momento, para comunicar, que hasta el día 31, de julio, vamos a mantener, a los abonados anteriormente, respetándoles sus asientos, a partir de agosto, pues ya tenemos que, a todos los nuevos, ubicarlos, de acuerdo, les vamos a llamar, para que ellos mismos, elijan, dentro de lo que hay ya libre, elijan, y entonces, bueno, también tenemos que consolidar, que los veteranos, los veteranos, también van este año, a estar juntos, quieren que ellos, de una manera, más o menos, colegiada, en el mismo campo, o sea, quieren que la ubicación, o sea, entonces, y hay colectivos que están solicitando, entonces, queremos animar a la afición, para que eso se consolide lo antes posible, y seguir trabajando fuerte, antes que comience la temporada, porque como tú bien decías, ha colaborado los partidos de, de, a Lorín, el de aquí, con el, en Palmone, con el San Pedro, el del Málaga, que tuvimos dentro de las circunstancias, que hay que, entre la presencia, agradecer muchísimo al Málaga, porque vino totalmente desinteresado, pero tuvimos la mala suerte, como yo le hiciera un día y hora, que coincidía con, el Santoral de la Virgen, muy arraigado en esta ciudad, y entonces, claro, bueno, pero bueno, a lo mejor, queremos que las cosas sean, no, o sea, estuvo bien, estuvo bien, pero yo tenía, económicamente, eso es, yo tenía programada ya, yo todo lo hago programado, para que de esta manera, también, nos ha dificultado un poco, que no teníamos nuestro campo, previsto, para eventos, con más equipos de esa categoría, de ese nivel, si lo hubiéramos tenido ya, probablemente lo hubiéramos hecho, menos más que se han quedado en promesas, para un futuro, por cierto, perdóname que lo interrumpa, está fenomenal, está perfecto, claro, el campo se está orificando, se está muy bien cuidando, se está atendiendo en todo aspecto, el entrenamiento es fuera, o sea, lo digo porque, yo llevo, por lo menos ya, casi 16 años, ya sabemos que llevo, retransmitiendo partidos, y viendo el campo en verano, y los procesos que suele pasar, en casi todos los veranos, por lo decir todo, y además siempre casi todos los entrenadores nuevos, que han llegado aquí a la Argeciras, siempre se han quejado, en esos primeros meses, en octubre, en noviembre, del estado del CEPE, hasta el momento, y se sigue cuidando. Sí, pues nada, hay que agradecerle al consejero de deporte, que primero nos lo solicitó, y me preguntó, Ricardo, sería bueno, no utilizar el terreno de juego, ahora en esta planta, se va a resembrar, se va a preparar, se va a cuidar, se va a hacer una mejora intensiva, salvo que venga un evento, como nos pasó el día del Málaga, pero nos seguimos sin tocarlo, y esto también se posibilita, porque ahora mismo, se puede decir que el 80%, 70%, 80% de los campos, donde vamos a competir, es el partidificio, o sea que dentro de lo malo, no nos viene mal, que vayamos a entrenar, a la zona de la menacha, y entonces eso, el campo se está refrescando, se está aireando, y es bueno, porque si comenzamos la temporada, a mí de esa manera, todos los equipos se acostumbran, se participan, y cuando nos llevan nuestro, los puntos se quedan aquí, todos los factores influyen. El nuevo mirador es muy grande, sobre todo para los equipos, de tercera edición, porque hay muchos campos, con un escenario más reducido, y como ustedes bien saben, el nuevo mirador, pues tiene opciones muy grandes, y a las de TACNOW, y CESPO, a eso hablar, 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 a ese estadio, bueno, pues vamos a pasar, a ponernos en serio, presidente, economía, número, ese es un tema, es un tema serio, es un tema serio, porque verá, tenemos una dificultad añadida, que es, vamos a ver, ahora mismo, se puede decir que tenemos, instituciones y entidades, que nos quieren dar dinero, si ya están comprometidos, hándonos el dinero, pero, lo que ocurre, Hacienda y Seguro Social, siguen aún todavía, de la manera que están, porque ya están todas las gestiones hechas, para y por, cómo se resuelve, pero claro, que ocurre, para resolverla, nos tiene que entrar dinero, para poder atenderla, por eso, hemos acudido, a lo, más fácil, pero que es la única vía, porque no hay otra, es la de los socios abonados, que lo hagan lo antes posible, porque nada más que lo haga, vamos a, entre comillas, a hipotecar, ese dinero, que es ya, de la plantilla de la temporada, lo vamos a hipotecar, en resolver esas cosas, importantes, pero claro, esas cosas importantes, que nos facilitan, ya la entrada fácil, y oficial, de todo el elemento, entonces, bueno, vamos a ver, en principio, la directiva, ya hemos, todavía aún, no, o sea, no ha resuelto, todo lo que, tuvo que aportar, para resolverlo, de los jugadores, que era lo más fundamental, importante, para que el club, no se fuera todavía más abajo, después, han aparecido, otras situaciones, que las vamos resolviendo, pero estas dos institucionales, son fundamentales, por ejemplo, exactamente, eso vamos resolviéndolo, porque ahora, ahora si hay, dentro de la directiva, hay tres juristas, hay un departamento jurídico, que todo papel que llegue, se mira, de una manera, súper transparente, porque es que, tenemos que defender, de esa manera indirecta, los intereses de la Argentina, entonces, de una manera seria, que yo creo que son muy serios, yo estuve el sábado, en Madrid, reunido, desde las nueve de la mañana, hasta las nueve de la noche, defendiendo, los intereses de la Algeciras, en el contexto, de los 320, 350, me parece, equipos, de tercera división que hay, para buscar más sponsors, para buscar más patrocinadores, para buscar más medios, para regularizar más gastos, para meter en las entidades, más gastos, porque las entidades, hay que regularlas, a mí no me hacía falta, ya Madrid, para saber, cómo había que regularlas, yo sí conozco, como empresario, las obligaciones laborales, y fiscales, a las que hay que contribuir, pero claro, todo eso, volvemos a lo mismo, hay que crearla de cero, entonces, promete en un futuro, no muy lejano, que probablemente, esa asociación, a la que nos hemos incorporado, a la CCT, probablemente, ayude, a que todos esos costos, laborales y fiscales, los sufrague, pero de manera, participando con los sponsors, que tiene esa asociación, y bueno, pues a partir de ahí, es como ya digo, es construir, construir todo, para que luego sea, una rutina de comportamiento, pero a mí mismo, es construir todo. Y bueno, vías evidentemente, para que entre dinero, aparte de los abonados, bueno, pues a colación viene, que entre la pelotita, eso es bueno. Si entre la pelotita, hay más aficionados, si se crea ilusión, el campo registra una mejor entrada, lo que supone dinero, lo que supone, la posible, liguilla o playoff de ascenso, que suelen ser, también multitudinarias, bueno, imagino que por ahí, van los números, con los pies en el suelo, pero, evidentemente, pensando que la pelotita, tiene que entrar. Eso es, pero es que hay una cosa muy importante, por lo menos lo que, el equipo directivo, tiene que pensar, eh, que todo tiene que basarlo en trabajo, el que la pelotita entre o no entre, que se llama factor suerte, pero yo sigo diciendo, que la suerte viene con un trabajo eficaz, el trabajo siempre, y yo en mi vida puedo decir lo que hace así, yo toda mi vida trabajando, y me gusta, eh, digo que el resultado viene, fruto del esfuerzo, y si se trabaja, esa pelotita, tendrá más probabilidades de que entrar, dará menos veces en el palo, evidentemente, y te puedo hacer una anécdota, eh, que decíamos cuando, como tú bien sabes, mi parcial arbitral, alguien decía, suerte, y decíamos, la suerte es para que no sabe, hay que trabajar, prepararse, aprender bien los reglamentos, y después, sí, es cierto, un poquito de suerte, para que un lance de juego, te coja junto al juego, y no te coja lejos, lo que hay que decir es ello, bien físicamente, bien a nivel teórico de formación, pues esto es igual, mucha exigencia, hoy cada día que hemos estado presentando a Fulita, mi salud ha sido, después de la bienvenida, es decirle, esto es trabajo, trabajo y trabajo, el éxito tuyo será nuestro éxito, y se considera trabajando, si no trabaja, mal nos vamos a llevar, o sea que para empezar, creo que las puertas que le abría, a esa plantilla toda nueva prácticamente, ha sido eso, exigirle trabajo, por eso te decía, que he visto mucha ilusión en ello, mucha ilusión, ¿entiendes? Yo no quiero dejarlo al factor suerte, yo quiero fomentarlo sobre el factor trabajo, y de camino cuida suerte, evidentemente, pues nada, todo eso es importante. Intentaremos que la suerte también esté con el, con el Algeciras Club de Fueblo, los buenos, pues ya para ir terminando, presidente, ¿qué balance podemos hacer de, todavía corta, legislatura, también veraniega, con lo cual, más trabajo de despacho que... Eso es, es que veraniega ha sido simplemente para, como se puede decir, limitar un poco más todavía las dificultades, o sea, hay menos posibilidades de hacer cosas, pero te puedo decir que desde que llegamos el 2 de febrero, la gestora ha estado saliendo desde la 1 de la noche de la madrugada, desde las 11 de la noche a 1, es así de horario de salida nuestra, entrando a las 7 de la tarde, y no hay verano, algunos compañeros incluso decían, y además lo digo, dándole ese ánimo, le pido también ese ánimo, a sus compañeras, a sus esposas y compañeras, pidiéndole, sean un poco comprensivos, porque cuando estamos de lleno en la reunión de junta directiva, alguien me dice, mi mujer me va a matar, y digo yo, brazo, la mía no me ha matado ya, ya falta poco, entonces, quiero decir esa comprensión a todo ello, porque el trabajo ahora es, vamos, volviendo a lo mismo que los futbolistas, todo el trabajo es poco, David, si se ponen bien las bases, yo espero y deseo, que el resto sea muy rutinario, que ya, ya que nada más que a los técnicos, ya es un trabajo de técnicos, imagino que el trabajo de verano es mucho más intenso, totalmente intenso, bien tanto abonado, bien el departamento de técnicos, de la selección, es que ha habido que hacer, no ha habido que remodelar una plantilla que había, ha sido construir una plantilla totalmente, eso me consta, que el trabajo es maravilloso, y además lo han hecho, porque digo, siempre con mi freno de mano, porque yo le he hecho bien la realidad, señores, no vale engañarnos, decir que hacemos algo, que luego presupuestariamente nos podamos cumplir, y entonces, es cuando venimos otra vez a hacer más de lo mismo, no, conmigo es más de lo mismo, no, y si alguien llega, y además siempre está, desde el primer día lo digo, si alguien llega o quiere llegar, con una gran cantidad, fajo grande de billetes, para hacerlo de otra manera, mi puesto siempre lo tiene, yo no estoy aquí, por ningún tipo de puesto, estoy aquí para ayudar a la Algecina, porque yo, a pesar de haber nacido en Algecina, soy un algecineño de pro, y siento los colores enormemente, y entre comillas, que no se entiende antes, que también me está costando tiempo y dinero, que no debería ser, pero tengo mucha ilusión, mucha ilusión, trabajo y suerte, Pues muchísimas gracias, a esa suerte, porque ya digo, el trabajo lo vamos a hacer, y gracias, vuelvo a reiterar, a los medios comerciales, en particular esta casa, el magnífico trabajo que hacen, porque ya digo, Algecina es de todo al final, y seguro que, hasta efectos de información, si estamos en mejor categoría, también hay más calidad de información, ¿verdad que sí? Todos bajamos. Por eso, todos vamos a seguir trabajando, gracias a todos. Gracias presidente. Bueno, pues dejamos a un lado el fútbol, la entrevista que amablemente, nos ha concedido hoy, el presidente de la Cicera Club de Fútbol, Ricardo Alfonso Álvarez, para tocar algunos de los temas, más institucionales que deportivos, esperemos poder contar también, con Guti, o con Gigi, o con Rafael Mellado, también para hablar ya, de lo estrictamente deportivo, de jugadores y demás, en esta pretemporada, también para nosotros, y para ir conociendo más, este Algeciras Club de Fútbol, mensaje yo creo que claro, que hay que abonarse, que hay que estar en el nuevo mirador, que estamos en tercera división, pero que tenemos, una oportunidad de nuevo bonita, para poder, bueno, recuperar esa categoría, para vivir una buena temporada, una temporada ilusionante, y una temporada, esperemos con muchas victorias, bueno, pues cambiamos radicalmente de tema, y vamos a hablar ahora, de Balomano Playa, también las chicas del Balomano Playa, llevan siendo protagonistas, durante todo el verano, las gatas del Playa Algeciras, vencieron al Club Deportivo, Gestasur de Getafe, tras mostrarse muy firmes, como en el resto, de la última prueba, con puntos en juego, para el ranking general, del Tour Nacional, que se celebró, en las playas de Valencia, Asun Batista, asumió la responsabilidad, y con Cris Torneo, cuajando paradas de mérito, el club algecireño, disparó su ventaja, hasta los 10 puntos, cuando se habían disputado, seis minutos de juego, antes, de que el brazo, de Gloria Blancafort, aproximara a las madrileñas, cuando más apretaba, el Getafe, el tiempo muerto, Algeciras permitió, a las andaluzas, mantener la firmeza, en los últimos comparses, para notarse, con contundencia, el primer set, en el segundo set, Algeciras asumió, las riendas en el comienzo, en el último minuto, Judith Gómez, puso por delante, a Gesta Sur, pero Jennifer Marín, respondió rápido, y dejó en bandeja, el triunfo de Algeciras, en chicos, el ciudad de Málaga, venció en la final, al Rayito Salinero, llegado desde Torrevieja, y alzándose, con el título final, el Arena Humboldtour, puso punto y final, y la temporada, de Balomano Playa, se cerrará, el próximo fin de semana, en Laredo, cuenta atrás, para el campeonato de España, que congregará, en el municipio cántabro, a más de 120 equipos, en busca del título, más preciado, en categoría senior, juvenil, cadete e infantil, Algeciras, estará muy presente. Bueno, pues, ahí han podido ver, un nuevo éxito, el Balomano Playa, algecireño, última cita, como han podido conocer, será en Laredo, con ese campeonato de España, y nos marchamos, en el Onda Deportiva de hoy, lo hacemos con otras noticias, de interés, como decíamos al principio, del programa, con la buena actuación, y las ocho medallas, para Laura Ayus, en el Andaluz Absoluto, y también, con Ainhoa Pinedo, séptima, en el campeonato de España, y también, récord, o marca personal, para la algecireña. Con ellas, acabamos, como siempre, gracias por estar ahí, y que pasen una muy buena noche. La algecireña Laura Ayus, del Club Natación Mayrena, puso el broche de oro, con dos metales dorados más, y un récord, a su arrollador, Campeonato Andalucía Absoluto, que se celebró en Málaga. Ayus, redondeó un excelente fin de semana, con el oro, en los 50 metros libres, con un tiempo de 26'36, que supone, el nuevo récord del campeonato, la algecireña, se colgó el oro, también, en el relevo, de 4 por 100 metros estilo, con 4'20'84. En total, la joven criada, en el Ciudad de Algeciras, se lleva para casa, 8 preseas, y el título de campeona, por equipos. Por otra parte, el Club Natación Ciudad de Algeciras, cerró su participación, con un quinto puesto, de Melania Artacho, en 1.500 libres, con un tiempo, de 18'29'13. Además, Alejandra Ferrón, nadó los 50 metros, con un tiempo de 28'21, y obtuvo, la décimo tercera posición. Sandra Mateos, del Club Natación Los Barrios, se despidió, con una meritoria, decimos esta plaza, en los 50 metros, Mariposa, Merced, a una marca, de 30'42. Y por otra parte, Alberto Baños Ramos, del Siga Sotogrande, se ha proclamado, campeón de Andalucía, en la modalidad, de Pitching Put de Golf, este fin de semana, en Torremolinos, Málaga, con tan solo 10 años, ha ganado, la categoría sub-12. Y se acaba, la larga temporada, con un séptimo puesto, para Hinoa Pinedo, en el Campeonato de España, una prueba de atletismo, en nivel, donde se ha batido, el récord de España, y las medallas, han sido, para las tres atletas, olímpicas, se cierra el año, para Hinoa, con marca personal. Y el equipo, Andalucía Nature Hotel, María Luisa de Algeciras, ha participado, este fin de semana, en la tradicional, subida a Istán, dentro de las 24, horas deportivas, de la localidad. Carrera de solo, pero muy intensos, 11 kilómetros, con salida desde Marbella, y meta en las calles de Istán, Juanma Torres, el mejor clasificado, del conjunto algecireño, con un importante, segundo puesto, en la categoría, sub-23. Sub-23. Sub-23.